Muy buenas noches Fuimos los afortunados en salir primero Así que, espero que salga bien En este año, la última vez fue, me acuerdo en el 2010 Hicimos una presentación y fue la primera que hicimos con mi pata Germán Que somos el pasaje Y no salió muy bien como veníamos queridos Pero al menos intentó en buena fe, ¿no? Ahora esperamos que salga un poquito mejor, nada más Ahora, ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!